hola a las ciudadanas de todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo del canal maestros irradiando conocimiento el día de hoy vamos a seguir profundizando en nuestro programa o aplicación word así es y en esta clase o en este vídeo vamos a aprender a insertar los diferentes cuadros de texto que nos brinda este programa para realizar un trabajo bien estructurado así que ciudadanos no se pierdan el siguiente tutorial para aprender a insertar adecuadamente un cuadro de texto dependiendo el archivo del documento que estemos realizando bueno ciudadanos entonces demos inicio a este pequeño tutorial sobre cómo podemos insertar los cuadros de texto y de qué manera los podemos usar bueno yo aquí ya en un documento de web ya tengo un tema que elegí así al azar que fueron los dinosaurios y entonces vamos a hacer lo siguiente ya después de tener nuestro documento de word aquí ya abierto con todas las cosas listas y de pronto nos hizo falta alguna nota alguna parte importante y arriba o abajo no podemos insertar los cuadros de texto si insertamos los cuadros de texto nos vamos a ir a la opción de insertar y a la parte derecha de nuestra pantalla vamos a encontrar una opción que dice cuadro de texto nos vamos a ir allí a esa casillita y vamos a tener estas opciones cuando veamos estas opciones podemos elegir la que queramos dependiendo del uso o de lo que necesitemos escribir en ese momento por ejemplo este es el más común el cuadro de texto simple que es un recuadro pequeño el cual podemos mover en cualquier parte de nuestra página para así dejar clara una idea por ejemplo los dinosaurios aquí quiero escribir que eran muy grandes entonces aquí ya tengo una idea que me está ayudando a reforzar lo que tengo antes entonces ésta ya la podemos mover hacia un lado para que sepan que esto va acompañado de lo que está aquí pero si este cuadro de texto se ve obviamente no se ve muy bien con esa margen lo único que tenemos que hacer es ir a formato de forma que si seleccionamos el mismo cuadro nos va a enviar automáticamente allí nos vamos a contorno de forma allí hay una opción que dice sin contorno damos clic allí y automáticamente esas líneas desaparecen y así van quedando nuestras ideas en el documento haciendo uso de insertar cuadros de texto a ver elijamos otro que hay muchas opciones tenemos este el de barra lateral si le damos clic automáticamente nos va a salir aquí y como pueden ver es muy parecido al texto simple solamente que éste nos da una forma un poco más estable y nosotros ya lo podemos utilizar para contrastar o para de pronto realizar una diferencia o comparar las ideas que tengamos aquí estamos diciendo que los dinosaurios son grandes pero no todos entonces también tenemos dinosaurios pequeños y así automáticamente vamos a ir escribiendo podemos ir tomando características desde los dos puntos de vista y vamos realizando esto esta descripción o esta relación mejor dicho y son muchas las opciones que tenemos para realizar en los cuadros de texto por ejemplo aquí tenemos estos otros estilos como pueden ver a ver elijamos este acá también se puede de un lado de derecha o izquierda eso ya depende de donde queremos el cuadro de texto aquí podemos hacer lo mismo como pueden ver son otros estilos diferentes para que el documento tome de pronto un poco más de estética y se vea mucho mejor eso ya es decisión de cada uno si de pronto hay un cuadro de texto que hay allí ya predeterminado y no nos gusta también podemos ir a la opción que dice dibujar cuadro de texto si nos vamos a esa opción nosotros ya podemos dibujar el cuadro de texto que queramos del tamaño que lo necesitemos con las dimensiones que queramos por ejemplo aquí yo ya hice una que ya empiezo a escribir y así automáticamente ya nos va a ir quedando lo bueno de los cuadros de texto es que los podemos mover a cualquier parte de la página y entonces estos no van a tener no van a influir mucho de pronto en la estructura sino más que todo en la estética por ejemplo en el cuadro de texto queremos insertar una imagen esta es una opción para que la estética de nuestro documento que quede mucho mejor y no vaya a ser solamente en letra que eso cansa mucho al lector de aquí solamente es colocar la imagen la insertamos y así automáticamente ya nos van quedando nuestros cuadros de texto en el documento como pueden ver ya está esta parte devolvamos un poco a la barra de texto y es que estos colores obviamente los podemos cambiar si de pronto no lo queremos azul aquí nos salen más opciones de cómo podemos cambiar esa estética de ese cuadro de texto y es súper súper sencillo como pueden ver podemos seleccionar este si de pronto quieren dos colores no hay ningún problema aquí se cambia y listo niña miren muy fácil usar esta función de word súper linda porque también le dar mucho mucha creatividad les se va a ver mucho mejor nuestro documento a la hora de ser entregado ya que podemos jugar un poco con las formas con las texturas con los colores y demás características que tiene este gran programa así que ciudadanos inténtenlo desde casita para que sus trabajos queden mucho mejor bueno bueno ciudadanos hasta aquí fue el vídeo del día de hoy espero este tutorial les haya sido de mucha 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 utilidad para realizar adecuadamente sus documentos en word así es miren que hay distintos tipos de insertar textos o cuadro de textos que no son de mucha utilidad cuando queremos agregar alguna palabrita alguna frase en alguna otra parte de nuestro documento para que nos quede mejor estructurado y nos queda una descripción una explicación más detallada de lo que estamos haciendo buenos ciudadanos recuerden que si les gusta el vídeo le pueden dar me gusta se pueden suscribir y le pueden dejar cualquier comentario recuerda que en youtube nos encuentran como maestro irradiando conocimiento y de igual manera también nos pueden encontrar en facebook y en instagram recuerdan que en el canal tenemos muchísimo muchísimo contenido aparte de solamente clases que otras cosas tenemos manualidades recetas momentos especiales y muchas cosas más así que apúrate a ver todos nuestros vídeos nos vemos ciudadanos en un próximo vídeo chao